Chelo, felicitaciones Marcelo. Muchas gracias. Una buena carrera. Creo que... Ahí en el final con Joacito me enredé un poco en la maniobra. Me pudo superar Gastón y bueno, así fue la carrera. Tuvimos un ritmo rápido, sobre todo en la primera parte, y al final creo que nos caímos un poquito. Ahí está el primer concepto.